Uno de los principales motivos es el impacto ambiental por el cual muchos sectores, muchos medioambientalistas, rechazan la construcción de esta carretera que atravesaría este territorio, el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro, Secure mejor conocido como el Tignis. Y qué mejor para hablarnos de ese territorio y de toda esta zona que nuestra invitada de esta noche. Ella es Patricia Frías, medioambientalista. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, tú has vivido muchos años en este territorio, lo conoces muy bien. Y justamente ahora es un territorio de debate. Este territorio tiene doble protección, doble categoría de protección y lo vamos a recordar. Es un parque nacional y por otra parte es un territorio indígena de muxenios, yuracarés y chimanes. Está más o menos alrededor de un millón de hectáreas que constituyen este sector, Patricia. A ver, ¿cuáles son las características del Tignis y actualmente cómo viven las distintas comunidades indígenas en este territorio? ¿Cómo conviven los animales en todo este lugar? ¿Y cuáles son los aportes que el Tignis genera no solamente a sus comunidades, sino a todos los pobladores de este país? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo he vivido, gracias a Dios, me dio la oportunidad de vivir bastante tiempo en estos lugares, en todo lo que es el Chapare, trópico de Cochabamba. He conocido de cerca la realidad de los diferentes pueblos indígenas, yukis, yuracarés, monjeños. He convivido con esta gente y sé cómo es su realidad. Esta región, como tú decías, es un área protegida, la cual no tendría que estar intervenida por la mano del hombre. Acá ya hay un camino. Lastimosamente, muy pocas personas saben que ya existe un camino, ya existe una brecha, en la cual quieren volver una carretera. ¿Qué pasa por este camino? Lastimosamente, los colonizadores, los neocolonizadores, que se les diría a los pobladores de Villatunar y del mismo Chapare, se dedican a sembrar coca. ¿Qué pasa? En la construcción de una carretera se va a abrir un tramo. Ese tramo va a tener un desequilibrio y un impacto ambiental que va a generar un cambio alrededor, será mínimo unos 5 kilómetros a la redonda. Esos 5 kilómetros a la redonda van a generar un desequilibrio ambiental, muerte de animales, muerte de personas, muerte de la fauna y flora del lugar, al mismo tiempo que va a ser objeto de la construcción de hectáreas de coca, construcción de hectáreas de comercios, negocios, contaminación. Una carretera muchas veces dicen que lleva progreso, lastimosamente en este caso, y lo que se ha visto, y lo que yo mismo he visto, lleva muerte, lleva destrucción y lleva contaminación de la región. Bueno, hablamos del tráfico de fauna silvestre, de los colonizadores de municipios, aquellos efectos negativos que podrían generar las empresas constructoras y demás. Todo esto, todos estos puntos, Patricia, ¿cómo podrían afectar no solamente a las comunidades indígenas del Timni, sino a todos nosotros? Afecta bastante, porque si tú te das cuenta, esta carretera, ¿por quién va a ser construida? Va a ser construida por una concesión. ¿Esa concesión cuál es? Ya, ya, si no me equivoco, es una empresa brasilera que va a venir, va a mandar a sus trabajadores, va a mandar a toda la persona o a su personal a trabajar para abrir este camino. Este camino se ve afectado de esta manera. La gente muchas veces no ve los puntos buenos o los puntos malos, pero ¿qué pasa? Viene un grupo de personas, un campamento de personas trabajadoras, en su mayoría van a ser hombres, estos hombres no van a venir con sus familias, no van a venir con sus hijos, ¿qué va a pasar? Van a agarrar a los garaños del lugar, va a empezar una prostitución de mujeres, uno, esa es una cosa. Vienen animales, fauna silvestre del lugar, se encuentran por el lugar monos, loros, en su ambiente natural, que ven al hombre como un animal más, no se van a escapar de él. Entonces, estos van a agarrar, los van a atrapar, ¿y qué va a hacer? Fauna silvestre, tráfico de fauna silvestre hacia la ciudad. Por cada tortuga que viene, mueren 50, por cada loro que viene, mueren otros 20 más. A los monos, ¿cómo se los atrapan? Agarran a la mamá, castan a la mamá, la matan, lo arrancan al bebé de la espalda de la madre y se lo agarran para mascota, que muy pocas veces llega a vivir en cautiverio. Antes de pasar a otro punto, estamos hablando de los animales. Patricia, ¿cuáles son aquellas especies únicas que existen en este territorio y algunas que están en peligro de extinción? Bueno, pues esta región, como muchas otras de Bolivia, tiene la característica de ser una reserva natural, un parque natural, que tiene diferentes especies endémicas. Un ejemplo podría ser en el mismo río que se encuentra el bufeo, que es una especie endémica del lugar, el tigresillo, el caimán negro, la peta del río. Son muchas, muchas especies de animales silvestres que van a llegar a tener peligro. Entre lo que son los loros, hay una infinidad, infinidad de especies que se podrían encontrar solo en este determinado lugar. Dos de nuestros invitados que se encuentran en el otro lado del sed, Patricia, están a favor de la construcción de esta carretera, porque aseguran que esta va a brindar desarrollo en lo que es salud, en educación, a las distintas comunidades que forman parte del TIVNIS. ¿Tú consideras, Patricia, que existe alguna otra forma o que nuestras autoridades tienen algunas otras opciones para llevar a cabo este proyecto y brindar ese desarrollo en salud, en educación y otros puntos a todas estas comunidades, o esta es la única forma que existe? Siempre hay opciones. Si no me equivoco, la ABC ha propuesto cinco opciones de camino, en la cual el gobierno estaba proponiendo justo la que pasa por el medio del TIVNIS, rompiendo el pulmón de Bolivia, porque el TIVNIS llegaría a ser el pulmón de Bolivia, ¿no? El isiborosecuro. Entonces, se lo puede bortear, se puede buscar otras opciones por el río. El río siempre trae progreso. Muchas veces he visto en algunas comunidades alejadas que sí hay carencia de salud, hay carencia de educación. ¿Y qué pasa? Va alguna persona del gobierno por ganar alguno que otro voto y lastimosamente prometen. Prometen barcos hospitales, prometen medicamentos, prometen salud para personas de los lugares que nunca les llega nada. Entonces, hay que ver la realidad de una manera más objetiva. Viviendo en ese lugar, uno se da cuenta que si faltan muchas cosas, hay opciones para que el progreso pueda llegar y no así destrozando al medio ambiente ni a la naturaleza. Patricia, nuestros invitados en el otro lado del CED nos recordaban que la mayoría de las comunidades que pertenecen al TIVNIS estaban a favor de la construcción de esta carretera hace un par de años atrás mediante una consulta que se había realizado. Ustedes como medioambientalistas que han hecho un seguimiento muy profundo acerca de este tema, ¿cómo recuerdan ese referéndum, esa consulta que se llevó a cabo? El 2011 se ha llevado esa consulta en la cual ha habido una marcha y ha habido más bien la protección de esta región. Si no, no se hubiera aprobado la ley que permite la intangibilidad del TIVNIS. Lastimosamente hay personas que, hay que decirlo de una u otra manera, han tratado de ser vendidas, dándoles más hectáreas de terreno, prometiéndoles más progreso para sus familias de manera tan personal que se olvidan de toda la población y de toda la región. Allá, por ejemplo, si tú hablas con un comunario y le dices, no sé qué es lo que quisieras, él te va a decir, yo quiero salud, yo quiero educación. Y si tú le dices que tú le vas a llevar esa opción con la construcción de la carretera, él te va a decir que sí. Pero si le dices cómo implica, o él se entera, cómo implica la construcción de la carretera y cómo llega a afectar en su mayoría, que ya se están dando cuenta, entonces la rechazan por completo. Y ya para finalizar, Patricia, actualmente, ¿qué tipo de conflictos tienen estos comunarios con el tema de los cocaleros, de los madereros? ¿Cuál es la situación respecto al tema ambiental? Hay muchas especies de árboles que se encuentran en peligro de extinción. Uno de estos puede ser la mar. Este lugar se encuentra muy rico en esta planta. Lastimosamente están entrando, como te digo, concesiones o personas colonizadoras a estas regiones y están quitando los recursos naturales a las personas que viven de la caza, viven de la pesca. Una comunidad vive de la caza, vive de la pesca, vive de una manera muy tranquila, sin contaminación, dando gracias por lo que comen. Y cuando viene una empresa maderera, igual vienen campamentos. ¿Esos campamentos de qué se van a alimentar? Allá no hay ganado, no van a encontrar chanchos, no van a encontrar pollos. Entonces van a matar a la fauna silvestre del lugar. La fauna silvestre del lugar, muchas veces endémica y en peligro de extinción, va a ir desapareciendo y reduciendo. Y las tribus que viven de esto no van a tener comida para llevar a su casa. Igual pasa con el río y con la pesca. Hay tiempos de veda que deberían de ser respetados, que lastimosamente los nuevos colonizadores dicen que por ser de la región tienen derecho a no respetar, entonces sacan pescado de considerables cantidades sin dejar a los pobladores que comer. Muy bien. Patricia Frías, medioambientalista, te agradezco por tu punto de vista y por toda la orientación respecto al impacto ambiental que se afirma que podría ocasionar.